¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Muy bienvenidos a La Receta. Otro lindo viernes para compartir con ustedes y planear una comida entre amigos. Si bien vamos a hacer dos riquísimas ensaladas, tienen su historia y tienen su que ver con esto que les estoy comentando. Así que vamos a presentarlas primero y ahora les cuento un poquito más. Bueno, se nos fue otra semana y hoy pensando en reunirnos con amigos, festejamos, ¿por qué no? El Día de Amigos. No son cualquiera, ¿eh? No son cualquiera. Vamos a preparar, miren, dos ensaladas que tienen muchas historias y muchas anécdotas seguramente y un montón de ingredientes también, ¿eh? Capaz que están desnorteados, todavía no saben de qué estamos hablando, pero miren, les doy una pista. La primera ensalada es la ensalada Jennifer y lleva garbanzos cocidos, tiras de pollo cocido también, huevo duro, panceta desgrasada, cebolla de verdeo, no, cibulets, tomate, palta, berro, queso cheddar, mix de lechugas, queso roquefort y una vinagreta con sal, pimienta, aceite de oliva y jugo de limón. Y para la segunda ensalada es la ensalada 11 años después, ah, los estoy matando, ¿eh? Vamos a utilizar trigo bulgur, bueno, pepino en cubos, garbanzos cocidos, perejil y menta fresca, cebolla colorada, queso feta y pistachos, qué mezcolanza de cosas, bueno, ya van a entender un poquito más, primero quiero recibir a Emi, que está, que se sale de la vaina, si no entra. Un dicho bien de mi madre, está que se sale de la vaina, ¿cómo va? Buen día para todos, Cata. ¿Cómo va a todos? Todo muy bien, y contento, porque me encantan las amistades. Las amistades. Así que si es un día de amigos, estoy en un lugar preciso, Muy bien. Tendría que estar. Muy bien, bueno, estas ensaladas, ¿quiénes, miren qué mezcla de ingredientes? Muchos ingredientes. Muchos ingredientes, muchos sabores que vos decís, ¿y esto qué? Bueno, en realidad, hay algunos que ya lo hemos conversado, yo le sacaría esto, la verdad que no le pondría qué cosa, pero ¿por qué? ¿De dónde sacamos esto? Hace un tiempito surgió, este, las noticias, salió a la luz, digamos, ¿se acuerdan de la serie Friends? Sí. Archiconocida, una serie que estuvo 10 años, esa es la posible. ¿Sacanciones? Una serie que estuvo 10 años al aire, así que ha generado, ha pasado por muchas generaciones, y muchas, muchas historias tienen que ver con esa serie, yo me declaro fanática absoluta, la sigo viendo hasta el día de hoy, capítulos repetidos 80 veces, me sigo riendo de lo mismo, me encanta, no me aburre, no me aburre, la veo 2.000 veces, no me aburre. Y bueno, hace poco, este, los protagonistas hicieron un homenaje a uno de sus directores, y entre cuentos y anécdotas, nosotros siempre rescatamos la parte de gastronomia, Por supuesto. Y entre esas anécdotas surgió, que claro, que las chicas resultaron ser como un poco más compinches, entre ellas, las tres actrices, y resulta, vos podés creer, porque esto me dejó helada, vos podés creer, bueno, lo que ellas dijeron, que comieron la misma ensalada durante todos los rodajes, durante 10 años, no había chef como nosotros, como almuerzo, poco original, ¿no? ¿Por qué sería? Cábala, bueno, los Rolling Stones, ¿no? ¿Sería la cábala? ¿Sí? Y come siempre lo mismo, pero 10 años, almorzando es lo mismo, Emilio, con tanta cosa, por eso le pusieron tanta cosa, habría que preguntarle a Keir Richard, cuántos años lleva el pastel de carne, bueno, está, pero es una abeja, tanto, esto es todos los días, dale que te dale, mirá, tenemos un pequeño tape para compartir, donde cuentan un poquito esto que les estoy comentando, vamos a ver, ¿Eres? ¿Eres? I think we all had the best chemistry together, except for the three girls, we had lunch together every single day. Ah, the three guys ate together too. ¿Eres? ¿Eres 10 años. ¿Y did? ¿Eres? And we ate the same food. ¿Qué? A Jennifer Salad. Oh, it's not a Jennifer. Well, it was like, what was it? I tossed it. The same thing. No, but she had a way with, Vieron, de ahí surge la ensalada Jennifer. Y yo me decía, ¿y quién es Jennifer? Claro, vieron que Cata siempre le gusta compartir recetas de... Con el nombre del inventor. Bueno, Jennifer es Jennifer Aniston, así que vamos a hacer acá esta ensalada que tiene como que de todo un poco. Sí. Y directamente... De todo tiene. No, no, de todo. Y directamente la vamos a armar. O sea, hoy se trata un poco de eso, de mostrarles algo que tiene mucho que ver con esta serie, con estas protagonistas. Ya les digo, la ensalada Jennifer que comieron durante 10 años seguido. Hoy te convertís en Jennifer y la armás vos. Bueno, no tengo ni la punta del pelo igual, pero... Y vamos a preparar otra que después les contamos de qué se trata, ¿sí? Pero vamos a empezar a armar, porque ya tenemos todo, por supuesto, que encaminado. Por ejemplo, los garbanzos cocidos, las tiritas de pollo también ya están cocidas. ¿Todos estos ingredientes para una? Todo esto lo voy a poner a una. Pero vamos a hacerlas para compartir, porque esta es la que ellas almorzaban, ¿no? Las tiras de pollo que hicimos, las cortamos y las sarteñamos ahí vuelta y vuelta hasta que estén doraditas. Y la panceta... Le damos la bienvenida a nuestra cocina nuevamente. Gracias Jennifer, que estaban todos hoy acá. Bueno, la panceta que está desgrasada simplemente... A mí me gusta hacerlo en el micro porque es muchísimo más rápido. Pongo sobre un plato un trozo de papel absorbente, coloco las fetas de la panceta encima y otro papelito por arriba para que no salpique porque la grasa como que chisporrotea. Y la ponen en el micro sin que se encimen, ¿no? La ponen en el micro un minuto y medio o dos minutos hasta que está sequita, así como para cortar, queda crocante. Y van a ver toda la grasa que desprende, que queda en el papel. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar con la lechuga que es como lo que ocupa más lugar, digamos, entre la lechuga y el berro. No pasaba nada mal las chicas, ¿eh? Claro, pero por eso es que tenían que ponerle tanta cosa, me parece, porque, ¿no? Mucho tiempo para comer lo mismo. Es verdad. No sé si podría yo, ¿eh? Vos si tuvieras que elegir una comida para comer 10 años, te diría que... Pensá que es mucho, ¿eh? Y bueno, me parece que como vuelvo uruguayo... ¿Asado o me muero? No, no podrías comer 10 años seguido. Prendo el fuego 10 años seguido, no sé si siempre la tirita, pero... Ah, en el buro uruguayo, no. ¿10 años asado? Ah, vos querés lo mismo. Sí, lo mismo. Tal cual lo mismo. Dale, jugátela, a ver. Y bueno, también la juego por el asado. El asado. Sí, la juego por el asado. No sé si podría comer algo, yo te digo, 10 años seguido. Es como que envuelve más cosas, que hay solo la carne y el asado, entonces... Claro, no te morís. Va bien por ahí. No, como que envuelve amistad, justo que hoy hablamos de la amistad, como el asado envuelve... Sí, pero ella está todo bien, amigas, todo lo que quieras, pero... Vendré un buenito. Vos compañeras de trabajo, están trabajando ahí, Emi, no sé, te estoy siendo negativo con el asunto que ya... ¿Sabés qué otro fanático hay de esta serie, de la serie Amigos? Amigos, ¿quién? Martín Pacheco. ¿En serio, Martín? A full, a full. Me encanta, ¿verdad? Yo digo, veo los capítulos viejos, algunos hasta me los he grabado... Sí, mirá. No me compré nunca la serie que está en DVD, ¿no? Sí, 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 claro. Pero viste que es una serie que la repiten y la repiten incansablemente. Sí, vos sabés que yo en realidad nunca, no me he visto tampoco las 10 temporadas. Ah, yo sí. Me faltan programas y obviamente me faltan hasta quizás algunas temporadas porque me gusta mirarlo para ver qué es lo que sucede, qué es lo que... Claro, claro. Incluso hasta me he olvidado, pero... ¿Sabés que la dieta esta era para mantenerse, digamos, para no engordar? Bueno, tiene su controversia, te diría, y ahora si querés lo pasamos... Bueno, uniquecito, no tenía... Porque mirá, para hacer una ensalada de mujer tiene bastante cosita que es... Sí, por lo menos la información acá decía que era para mantenerse. Sí, 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 claro. Tiene de todo, ¿no? Igual todo, 10 años lo mismo, se venía a la película, no sé qué iba a pasar. No, por más que me gusta, no sé, no sé si agarro, ya te digo. Incluso, mirá, una nutricionista analizó un poco, cuando salió de la luz todo esto, y claro, como que está medio cargada de proteínas esta ensalada, y un poquito de grasa elevada, porque tiene ingredientes que ahora si quieren los detallamos, los vemos uno por uno, pero que para comer todos los días, bueno, no sería como lo más recomendable, no es que digna está la pata. A mí lo que me pareció raro es la combinación de quesos, Cata, por ejemplo, esta ensalada. Bueno. Diferente, quizá no raro, no sería la palabra, no sería diferente. Sí, sí. Un queso que no combinaría, un queso tan invasivo como es el Roquefort, con un cheddar, ¿no? Sí, puede ser. Bueno, yo qué sé, andás a ver, Emilio, mirá. Entonces, vamos a ir armando, coloqué la lechuga, los tres tipos de lechuga, mantecosa, morada y rizada, digamos. Es como el colchón, siempre a mí me gusta como que eso sea lo que luego contiene todo, el resto de los ingredientes, y tenemos la más amplia variedad de todo un poco, porque vieron que vamos a usar garbanzos, o sea que tenemos una legumbre también. Este es un ingrediente que se repite en las dos ensaladas, ¿sí? Así que vamos a ir colocando de manera medio prolija, como para que acá, después cada uno se pueda servir, digamos, su porción de ensalada y le toque todos los ingredientes. Un poco de la panceta que habíamos desgrasado. Por eso la vinagreta es tan sencilla, porque imagínense, ya no precisa ningún agregado extra de nada. Los tomates en cubos. Tengo cigulones, ¿eh? La panceta, ¿le voy a cortar un poquito más? Yo nunca vi un capítulo de Amigos. ¿En serio? Nunca. ¿Vos sabés que yo veo una escena y ya sé de qué capítulo es? Sí. Yo nunca vi, me gustaría preguntarles a ustedes que vieron. Sí. ¿En qué lugar físico se desarrolla? En Nueva York. En Nueva York. No lo sabía, porque realmente nunca, ¿no? Es en Nueva York. Y después medio como que te vas conociendo los personajes, claro, tanto tiempo, los vas conociendo y ya ellos ya tienen sus características bien definidas, ¿no? Ya sabés que quién es el chistoso, quién es la obsesionada de la limpieza, ¿viste? La otra, la hippie. No, es como, te vas haciendo amigo. Hay un lugar en Nueva York, quizá los que viajaron ya lo conocen, evidentemente, donde está el bar, donde está la cafetería, el sillón, todo un montón de cosas. Como la réplica. De la serie que no hay nadie que vaya a Nueva York a ese estudio, quizá, que no pase por ahí, que no pase por ahí, se saque una foto, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y este reencuentro, la verdad que es muy esperado por todos, más allá de que... Faltó uno de los integrantes, ¿viste? Sí. ¿Por qué? No le gustaba la ensalada. No, era que creo que estaba haciendo un rodaje o no. Matthew Perry fue el que no. O una obra de teatro. Ah, no, obra de teatro en Londres. El que no estuvo que vendría a ser el marido de... De Mónica. De Mónica. En la serie, se llama Chandler y en la vida real es Matthew Perry, ¿no? Sí. Que quema ahí, perdón. Ah, él participó a través de un video en la ceremonia de homenaje, pero no pudo estar... No estaba en ese momento, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, voy a agregar huevo duro. Hasta ahí, Cata, está espectacular. ¿La ensalada? ¿Vos frenarías acá? Ah, y frenaría con el cibulete ahora y ya está, ¿no? Frenaría. ¿Y el pollo no? Bueno. Ah, ¿viste? No. El problema es el queso, ya lo dijo él. Ya lo dijo él. Voy con el pollito doradito. Pero me imagino que ya es una tarde de rodaje, después hay que estar bien orientado. Luchame una cosa, no me podés negar el colorido divino que tiene, ¿no? El toque femenino que le da eso, me parece. Muy, muy buen colorido. Vamos con el cibulete. Lo único que está faltando son los quesos, ¿eh? Vale. Un colorido infernal. El roquefort, como siempre, lo rompemos con la mano, ¿no? El roquefort, sí. Incluso especifica, este... Ah, porque Jennifer te pasó la receta. Va desgranado así con la mano, porque la verdad que cuando está bien frío es muy sencillo. Y claro, debe ser un mínimo toque de roquefort, porque si no después, o sea, te anula todos los sabores, ¿no? Así que vamos a colocar unos cubitos de queso cheddar, un queso muy utilizado por los americanos, la verdad. Y nada, voy a intentar ser sutil con esto, como para que te toque ahí un toquecito en tu plato de ensalada de Jennifer. Mirá, qué cobote, ¿no? Mirá vos. Te estás poniendo rubia y todo. Ahí está. Muy bien. Yo iría parando por acá. Vamos con los cubitos. Me lavo las manos y vuelvo. Dale, yo mirá, voy poniendo los cubitos de cheddar, que es verdad lo que decía Cata. Qué colorido que tiene esta ensalada, ¿eh? Visualmente... Hermosa. Vende, ¿eh? Hermosa. Bueno, mirá, me voy a preparar una vinagreta ultra rápida. Acá mismo es una de las más sencillas, pero no por eso menos rica, al contrario, te diría. Vamos a poner apenas un poquito de... pero muy poquita, ¿eh? Sal, pimienta. Vamos a hacer un poquito de jugo, ¿eh? Mi limón ahí. Bueno, por supuesto. Voy a empezar con un poquito de aceite, ya agrego el jugo. Simplemente vamos a emulsionar acá, a disolver bien. Voy a esperar el jugo. Muy bien. Y con esto humectamos toda esta ensalada y nos va a quedar ultra, ultra buena. Voy a ir prendiendo acá, que esto... Mirá. Un poquito de limón. Sin semillas, Cata. Sin semillas, sin semillas. Ahí está, con medio el limón vamos a estar, sí. Es bueno el limón, ¿no? A veces están sequeiras. Bueno, a veces están sequeiras, sí. Ahí va. Listo, muy bien. Y ahora sí voy a emulsionar con el aceite, bien de a poquito, en hilito y siempre, siempre, siempre mezclando. Esto lo pueden hacer en un frasquito que tengan ahí medio vacío, obviamente, que lo tengan ahí. Bueno, con tapa, agregan todo, sacuden bien fuerte, bien vigorosamente y la vinagreta les queda espectacular. Ahí está. Esto ya está listo. Ahí está, ¿ven? Las gotitas bien chiquitas, bien emulsionado. Simplemente agregamos, a último momento, por supuesto, y cada uno acá se sirve su porción en su platillo. Perfecto. O sea, que esta se puede ir a la mesa, Amy. Dale, me lo llevo a la mesa. Bueno, la otra ensalada, que como verán o habrán visto, es la ensalada de 11 años después. ¿Qué quiere decir eso, Cata? ¿Qué significa? Y bueno, que Jennifer, después de 10 años de comer lo mismo, se empezó a cuidar, no me digas. No, dijo, hasta acá voy, con esto ya está. Entonces, publicó cuál era su ensalada, la actual ensalada favorita, porque ya había dejado de ser esa. Evidentemente, imagínate que no estaría preparándola más. Y entonces surgió esta ensalada, que es la que vamos a preparar con todos ustedes. Ya se ve mucho más verde, ¿no? Ya, no, menos ingredientes. Hace una combinación que desde el punto de vista nutricional está más interesante, más equilibrada, diría, más equilibrada. Presenta un cereal, como es el del trigo Burgol. Ahí está, esta es la nuestra. Miren qué precioso. Mirá, Jennifer. Bueno, presenta un cereal, sigue con la leguminosa, que es el garbanzo, con los vegetales, retira las hojas, pero le da un toque sumamente bueno. La menta fresca. Menta y pepino, qué bien que quedan. Qué buena combinación, ¿no? Qué buena combinación, sí, la verdad. Entonces, lo primero que van a tener que hacer ustedes es conseguir el trigo, que es un trigo como partido, es eso. Acá lo ven, así es como lo compran, tal cual en el supermercado, ¿sí? Acá está seco y tiene como una precocción igual, ¿eh? Pero así no lo pueden comprar, así que lo tenemos que hidratar. Y para eso yo ya tengo acá agua caliente. Me voy a cobrar una cucharita de madera. Ya tengo agua hirviendo y por lo general lo hacemos en el doble de cantidad, o sea, una taza de trigo burgoy, dos tazas de agua. Agua puede ser caldo, puede ser agua con algún condimento, algún saborcito también. Lo vamos a dejar, vieron que apagué, ya hirvió, apagué el fuego. Lo coloco, mezclo para que quede parejito nada más y tapo. Lo tapo acá y lo dejo, que se hidrate, que se hinche bien. El fuego está apagado. Sí, sí, lo dejo ahí. Y miren, así es como les va a quedar luego de que pasa un tiempito, son unos minutos nada más, ¿eh? Bien tiernito, pero bien despegado, ¿eh? Vieron que no queda un mazacote, queda bien despegado un granito del otro. Y con esto vamos a hacer como la base, que esta sí la voy a armar. Claro, no tiene hoja ni nada, entonces la voy a armar en un bowl y después de acá sí emplatamos. Pero bueno, vamos a comenzar, a ver. Voy a ir cortando. Limpiemos un poquito la tabla. Ahí está. Vamos a cortar el pepino en cubos, chiquitos. Emi, ¿con qué estás vos? Ah, con la cebollita colorada, muy bien. Tratando de cifrar a Maggie estoy, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? No entendí. Nos hablan inglés ahora. Ay, bueno. El pepino en cubitos pequeños, con cáscara, pero bien lavado, ¿eh? Qué aroma que tiene la menta, Cata, ¿eh? Siente... Pruebe incorporar la menta en las ensaladas, porque de verdad le da un toque muy bueno. A esta ensalada se le podría hacer, me ocurre, ¿no? Por el tipo de ingredientes que tiene. Se le podría hacer como una vinagreta de yogur, que quedaría bueno también, ¿eh? Mirá, me gustó. ¿Ya algo con mostaza, no? Como una ensalada media griega. No, mostaza no sé. Bueno, ya qué sé. Abregues. Ya ahí griego me dijiste que se me haría alguna aceituna negra, de repente. Alguna aceituna, capaz. Ya ahí, ¿no? Nosotros atrevidos cambiándole la ensalada, ¿no? Perdón, Jennifer. Con todo tu permiso, ¿no? Muy bien, cubitos de pepino. Emi cortó la cebolla colorada, que vieron que es más suave que la cebolla blanca. La cortó también en cubitos pequeños. Pero va a quedar todo como armonioso. Vieron acá, vamos por los cubitos. No sé si están de acuerdo, pero Jennifer se entró a cuidar, ¿eh? Sentó. Pasaron los años y se empezó a cuidar. No, siempre se cuidó. Esto apareció, en realidad, fuera de... Perdoname, ¿no? No, no. No sé si... Como no viste capaz la serie nunca fue... Claro. Era que fuera de forma no tuvo nunca. Pero la ubicás a Jennifer Aniston, sí. La ex mujer de Brad Pitt. Obviamente. Creo que fue. Pero bueno, los años pasan para todos. No, me voy a olvidar. Ay, pero no, perdón, pero no. Acá... Estoy con la defensora de Jennifer. No, no, no. Somos dos. No soy defensora de Jennifer, pero no, la verdad que siempre se caracterizó por ser una mujer bellísima. Muy bella mujer, por la duda que me esté mirando, le digo, divina. Y siempre en línea. No, 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 acá... Por la duda que me esté mirando. No se vaya a ofender. Ay, Emilio. Bueno, los cubitos de pepino. Vamos con los garbanzos también, cocidos, por supuesto. Tiernitos, pero al dente. Ahí está. Voy a incorporar el trigo, cocido. Ahora les... Vamos a echar este porque ahora les... No, todavía le falta un poco. Ahora les muestro cómo va a... Cómo va a quedar. Muy bien, vamos con la cebollita, Emi. Dale, vamos con la cebollita. Cebollita colorada. Una buena combinación también de colores, ¿eh? Es más como más tranqui esta, en cuanto a lo visual, ¿no? Yo te dije. Pero de sabores... Ahí está. Me queda un poquitito... Ahí está. Y el perejil ya lo tenemos también. Y el perejil ya está picado y la amenda también, ¿eh? Bueno. Vamos, solo con perejil y ya voy con la amenda. Muy bien. Acá también voy a condimentar directo. Acá no voy a hacer la vinagreta aparte. Sí voy a poner un poco de sal. Esta es como más fácil incluso de maniobrar, digamos. Menos tiempo se hace, ¿no? Sí, sí. Lleva menos pasos previos. Ah, totalmente. Sí, solo los garbanzos. Y otra diferencia que acá es casi todo crudo, ¿no? Sí, sin ser los garbanzos, sí. Sin ser los garbanzos, todo crudo. Muy bien. Agregue pimienta, agregamos perejil, agregamos menta picadita. Ahora le voy a poner un buen, pero a último momento, un buen chorro de aceite de oliva. Y con eso ya casi estamos. Lo único que me falta es cortar el queso. El queso feta, digamos. Que va a ir en cubitos también. Ya les digo, todo ahí vamos como respetando un poco las formas. Hay veces que está bueno como que las formas sean distintas, pero me parece que en esta ensalada queda bueno que todo vaya como medio del mismo tamaño. De cubitos. Todo del mismo tamaño, sí. Voy a separar para que no queden así como pegados. Muy bien. Y el toque final se lo van a dar los pistachos, que los voy a agregar ahí, sí, directamente sobre el plato. Bueno, voy con el aceite, como les dije. Toque crocante también, ¿no? Y también en la paleta, en la paleta de colores, ¿eh? Un rico aceite de oliva. Y terminamos con esta ensalada de 11 años después. Qué dramático suena, ¿no? Es bien del drama, total. Ahí está. Elegimos un platito un poquito más, un plato más hondo. Y servimos. Unas hojitas de menta de mí para decorar. Dale, vámonos. Para decorar, podrían quedar lindas. Jusco. No, no, si tenemos, si te complico, no. Pero si no tengo, voy corriendo hasta el mami y traigo. Acá está. Qué rapidísimo está tiendo ahí. Ahí está. Ahora sí. Vamos con los pistachitos pelados, por supuesto. Y enteros los dejamos. Qué ricos los pistachos. Ahí está. Chiquito lo mío, porque tú es lo más grande, ¿eh? Vamos con un algo claro, mirá. Para que se note, ¿no? ¿Qué te pareció, Martín, las ensaladas de Jennifer? A mí me toma el pelo con las de Jennifer. Lo que venga del lado de Jennifer Aniston me gusta. O para. O para el aspiro, ¿no? O para el romántico, ¿eh? Mirá que hay un club de fans importante de esta chiquilina. ¿Acá en Uruguay? No, no sé, no sé. Ah. De todos lados. Me parecía raro, digo, con todo su techo. Me gustaron ambas, incluso, las ensaladas. O tanto esta, la de Jennifer, o la de Bogotá, que se llamaba Jennifer, también, ¿no? Está Jennifer 1 y Jennifer 2. Y esta, la de los 11 años y Jennifer también. Está muy buena, sí, sí. Están bárbaras las dos. Sí. Bueno. Jugátela, papá. Te dije, ¿cuál te gusta más? No me respondiste. La de Jennifer. La primera. La de tu. No, 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 la segunda. La de Jennifer Aniston. Las dos son la de Jennifer, Martín. Bueno, la de 11 años. La de 11 años. Sí, la de 11 años. La última que hiciste. Escuchá. Pará, Martín. Te voy a hacer la misma pregunta que le hice a Emi. Uy, ¿te gusta Martínezca? No, no, no. Si tuvieras que elegir un plato para comerlo durante 10 años seguido todos los días, ¿para qué la agarrarías? Yo no diría que no, pero ponele. Está bueno, tenés que hacerlo. ¿Qué elegís? Que tú me pareces tan lamentable. Yo creo que elegiría algo bien sano, ¿no? Una milanesa. Algo bien sano. Sí, claro. Una milanesa al horno. Creo que, claro, me parece que tendrías que pensar la comida que menos te aburre, ¿no? Claro. Pensás y decís, bueno, todos los días comer que creo que milanesa no te aburre nunca. Por lo menos a un uruguayo no creo que le aburre a la milanesa. Sí, creo que milanesa es mejor que asado, capaz. Bien. Bueno, vamos para la mesa. El asado va complicado, ¿qué se llama? Bueno, vamos a dejarnos charlotear y vamos a copiar las recetas porque si bien no lleva una preparación muy compleja, es la lista de ingredientes. Por lo compleja para vos, capaz, mirá que para mí. No, no. No, es fácil. Martín, acá te damos una mano. Pero la lista de ingredientes para que te resulte así con ese sabor, sí hay que estar. Y después de la lista quiero que nos digas tu plato para comer 11 años. Si tuvieras que elegir uno, cuál elegiría. Yo dije que no. No, bueno. Jugátera, dale. Bueno, vamos a copiarla, dale. Muy bien, para la ensalada Jennifer vamos a utilizar garbanzos cocidos, tiras de pollo también cocidos, huevo duro, panceta desgrasada, por favor, te lo pido, cibulet, tomates, palta, berro, queso cheddar, un mix de lechugas, queso roquefort y para la vinagreta usamos sal, pimienta, aceite de oliva y jugo de limón. Muy bien, y para la ensalada, que también es de Jennifer, pero de 11 años después, usamos trigo bulgur o bulgur es lo mismo, pepino en cubos, garbanzos cocidos, perejil y menta picaditos, cebolla colorada, queso feta y pistachos. Bueno, muy bien. Se define, ¿eh? No, yo elegiría... Júgatela, júgatela, dale. Ay, no, pero es que me rehuso a pensar eso. Sabemos que no lo haría, pero bueno, dale, júgatela. No, no sé. ¿Qué diría? Esto puedo comer todos los días, esto repito todos los días o día por medio, todas las semanas esto. Pero tierras, bueno, pasta, pasta con algo. Risotto te hubiera hecho yo a vos. Risotto de hongos te hubiera hecho. No, 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 como risotto todos los días de mí porque... Bueno, no, pero sé que es un plato que te gusta. Sé que es un plato que te gusta. Pero a mí me gusta todo, pero nada como para anular a lo demás. Para repetir todos los días, perfecto. No, no, estoy en desacuerdo con esa modalidad. Muy bien, Jennifer. Marchaste, güey. Bueno, nos vamos, ¿eh? Dale. Nos despedimos, que tengan un muy, pero muy buen fin de semana, que disfruten mucho, cocinen algo rico y nos mandan las fotos, ¿sí? Que pasen bien, chau, chau. Chau, que pasen bien. No, esta no es de Jenny, pero no es. ¿Cuál no? Vamos, vamos. Ah, bueno, tío, ahora sí, ya está. I'm a love, I'm a love.